A pesar de una falla eléctrica que dejó al municipio sin energía por más de 7 horas, lo cual retrasó el inicio del tercer día del teatro en nuestra localidad, nuestros artistas se la ingeniaron para atender al público que a pesar de esta situación, llegaron al Centro de Integración Ciudadana a acompañar a los grupos que tenían su presentación en esa noche. Posteriormente y luego de que la energía retornara al municipio, se continuó con algunos de los actos que se tenían preparados. En la noche del sábado hubieron representantes de Bogotá, Cundinamarca, Neiva, La Vega Cauca, Boyacá y Perú. Entre narradores, títeres y puestas en escena deleitaron al público que hasta altas horas de la noche acompañaron los actos que se tenían preparados para ellos. El día domingo 15 de octubre la programación inicia desde las 2 de la tarde y culmina en la noche con la presentación de los humoristas Los Trovadores de Cuyes, en el marco de los cumpleaños del municipio de la Argentina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!